Un inmenso abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos y más hoy. Hoy tendremos un encuentro muy especial con un invitado muy especial, una persona maravillosa, sencilla, pero con una profunda riqueza intelectual y de muchísima sabiduría que ha venido a compartir con nosotros tantas cosas lindas que vamos a tener aquí. Vamos a conocernos un poco más, vamos a entender un poco más de cómo funciona la vida y aquellas cosas que tenemos que ir incorporando para hacer de esta existencia, de esta encarnación, algo realmente maravilloso. Mi querido Mario Saban, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un gusto enorme. Nos sentimos muy honrados y muy felices de tenerlo entre nosotros. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra invitación. La presentación, la verdad que me siento muy al lado. La presentación me puso un poco vergonzoso, pudoroso, pero la verdad que muy muy feliz de estar aquí. Gracias, gracias. No, Mario, muchísimas gracias. Me encanta haberlo conocido, haber tenido referencia de su vida, porque usted es un referente importante hoy en el mundo de la Kabbalah, como lo pronuncian ustedes, la Kabbalah. Pero a mí me causa una curiosidad. Voy a hacerle esta pregunta, porque es bien, creo yo, que tiene mucha importancia. Usted tiene seis doctorados. Doctorado en filosofía, doctorado en antropología, en psicología, en historia, en teología, y en matemática aplicada. O sea, tiene un conocimiento enorme. ¿Cómo une todo ese conocimiento, Mario, para llegar a ser hoy un referente importante en el mundo de la Kabbalah? Bueno, yo creo que justamente la Kabbalah fue la que me dio el acceso a todas estas disciplinas. Uno estudiando la Kabbalah llega a la comprensión global de todas. Es decir, aunque las disciplinas a partir del siglo XVIII en Occidente se fueron dividiendo todas, la verdad es que están todas unidas. No hay... Todas las disciplinas tienen zonas grises. Entonces no hay como un objeto de estudio en especial, aunque los científicos lo pretendan, siempre alguien necesita otra disciplina. Es decir, por ejemplo, Einstein, que sabía mucho de física, necesitaba de la matemática, ¿no? Entonces en la mística nosotros sabemos que hay una sabiduría, que la realidad es una, que nuestras disciplinas lo que hacen es ir entrando desde diversos ángulos a esa realidad, pero que la realidad es una. En consecuencia yo creo que justamente es la mística hebrea, la Kabbalah, la que me lleva directamente a estas disciplinas y a cualquier tipo de disciplina. Es decir, yo he visto en la mística hebrea la posibilidad de ir desde la astronomía, la psicología, desde la literatura, al derecho. Es decir, porque al final uno se va dando cuenta de que todo es un conjunto y que nuestra mente, con nuestra organización cultural, nuestra organización intelectual, divide la realidad y divide entre las disciplinas. Con lo cual yo lo vivo con mucha felicidad. Al contrario, creo que se puede seguir ese camino. De hecho, en nuestra escuela es lo que estamos haciendo. Todos los cursos tienen la relación de la Kabbalah con algún aspecto de la vida humana o del universo. Hemos tenido cursos de física cuántica y Kabbalah, de astrología y Kabbalah. ¿Por qué motivo? Porque es la Kabbalah la que nos da el acceso prácticamente, comprendida la Kabbalah como la raíz del esoterismo occidental. La masonería, los rosacruces, todos provienen de la Kabbalah, todos provienen de la mística hebrea. Entonces, cuando uno se va dando cuenta cuál es el fondo de la cuestión, que al final cuál es el sentido de la vida y el sentido del universo, a partir de ahí cualquier camino que uno esté escogiendo lo va a llevar a alguna disciplina. Pero todas las disciplinas están imbricadas, están todas relacionadas en lo oculto. Por supuesto, en lo revelado, tienen su objeto de estudio, tienen su biografía, tienen su grado de especialización. Pero también la superespecialización, que es buena en el orden de nuestra organización, también se comete muchos errores, porque hoy hay gente que sabe mucho de algo, pero poco de todo. Entonces, hay gente que es muy especializada, y la especialización nos ha hecho un poco de daño, en cierto modo, porque no comprendemos, no tenemos una visión global de la realidad. Dicho esto, al no tener una visión global de la realidad, tampoco tenemos una visión global de nuestra propia alma, de nuestra propia estructura, lo cual eso es un poco más grave. Claro, es que cuando yo miraba su hoja de vida, Mario, yo decía, pues este hombre le ha dedicado toda la vida a estudiar, o sea, ha sido un investigador, un estudioso, y esa mirada global, cuando hablamos del mundo académico, estamos hablando del mundo de la ciencia, del mundo de la ciencia, estamos hablando del mundo de la comprobación, donde haya evidencia, entonces se desarrolla la ciencia, y vemos nosotros todo el mundo académico como tal. Pero tanto conocimiento lo lleva al mundo de la Kabbalah, o de la Kabbalah, como ustedes lo pronuncian, Mario. Entonces yo decía, ahí tiene que haber una riqueza supremamente grande, porque un hombre con tanto conocimiento, brillante intelectualmente, llegar aquí, tiene que haber algo que nosotros en Occidente desconocemos. La Kabbalah, ¿qué representa? ¿Qué podemos nosotros entender a través de ella? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos descubrir? Me gusta mucho su análisis en el sentido de por qué llegué. Yo siempre estuve muy relacionado con el secreto, con el secreto en general. Mis primeras investigaciones cuando era joven, cuando yo comencé a los 21 años, mis investigaciones de historia, era develar el secreto de quién tenía origen judío en las familias más antiguas de América Latina, de las familias católicas, que todas, de alguna forma, escondían sus orígenes judíos, los famosos marranos o conversos, y durante años yo investigué el secreto de estas familias, hasta que llegó un punto que dije, bueno, ya es muy aburrido buscar la genealogía de uno por uno, porque casi toda América Latina tiene antepasados judíos, derivados de Portugal o España, y comencé a decir, bueno, ¿cuál es el secreto del cristianismo? Bueno, el secreto del cristianismo es su raíz judía, por lo tanto ahí entré en otra investigación, que es comprobar el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo, y durante muchos años estuve ahí. Ahora, ¿por qué llegué a la Kabbalah? Llegué a la Kabbalah porque lo que quise buscar es el secreto del judaísmo, y había descubierto el secreto del cristianismo, que era el judaísmo, y cuando entré ahí me di cuenta que había una sabiduría que tenía que ver con el secreto del universo y del alma humana, que tenía que ver con una sabiduría universal, que no tenía que ver con una identidad particular. Entonces fue a partir de ahí que dije, bueno, yo estoy entrando en una sabiduría de un nivel que se nos escapa a los seres humanos, es decir, básicamente le puedo decir que, por ejemplo, Moisés Cordovero, en su obra Ori y Acar, que es un análisis al Soar, tiene escritos 18 volúmenes en hebreo, y yo estoy tratando de terminar el uno, es decir, que me faltarían 17 volúmenes para terminar a Cordovero. ¿Qué es lo que encontré yo en la Kabbalah? Yo en la Kabbalah encontré una sabiduría que no termina, es decir, que una persona individual no puede abarcar la cantidad de información que tiene la Kabbalah. Es decir, lo que yo encontré, es decir, si uno está en una disciplina, podemos decir que llega a sus límites, ¿ok? Si uno entra en odontología, aunque hay avances tecnológicos, uno ya sabe sacar un diente, poner un diente, arreglar un diente, es decir, yo veía que casi todas las disciplinas llegaban como a fronteras, de alguna forma, del conocimiento. Y lo que yo he encontrado en la Kabbalah, que es lo que me fascina, y como estudioso justamente, porque ahí relaciono mi vida como estudioso con la Kabbalah, es que la Kabbalah permite estudiar hasta que uno se muera. En cambio, yo sentía que en otras disciplinas uno llegaba hasta un punto donde, por ejemplo, la disciplina de la historia. Yo llegué a un punto en la historia que eran acontecimientos muy importantes, pero que no me llevaban a ningún lugar. Podía ser luego una filosofía de la historia, si se quiere. Pero los datos también pueden ser interpretados. Pero yo siento que las disciplinas todas llegaban como un límite. La geografía llega a un límite, la historia. Entonces, cuando uno profundiza, claro, en un nivel, yo que encontré en la Kabbalah, encontré una investigación al infinito. Al encontrar esa investigación al infinito, me quedó claro cuál era la percepción de la idea de Dios de los kabbalistas. Porque Dios es el infinito para la Kabbalah. Entonces, al ser el infinito, el infinito de preguntas y el infinito de respuestas es el camino para la divinidad. El conocimiento es un camino para la divinidad. Y por lo tanto, lo que me sucedió es muy simple para poder explicar. Es encontrar una sabiduría que no tiene fin, que no tiene límites, que cuando uno está leyendo un kabbalista se da cuenta cómo rompió sus propios límites mentales para llegar a otros límites que nosotros todavía aún no hemos alcanzado. Es decir, en este momento yo trato a veces de pensar cómo pensaba aquel místico, aquel kabbalista, y lo que sucede es que cuando uno llega a esa frontera que ese kabbalista propone, a los dos o tres meses usted está leyendo otro kabbalista donde la frontera es más expandida. Es decir, la frontera sigue como infinitamente. Entonces, la pregunta que yo tengo, que creo que no se va a contestar nunca, pienso que tiene que ser muy difícil. ¿Por qué? Porque imagínese que podamos tener todos los manuscritos hebreos de la Kabbalah impresos, que eso ya lo veo prácticamente por ahora muy difícil, pero podría ser, se podría llegar en algún momento a decir, bueno, hay 30.000 obras de Kabbalah en la historia y se pueden publicar. Pero la cuestión no es publicarla, pero la cuestión es leerlas y analizarlas. Entonces, es ahí donde yo creo que ya vamos a tener que entrar en una fase de la historia y creo que a eso vamos y con el tiempo ese yo creo que es mi interés en tener que crear equipos de investigación. Se van a tener que crear equipos de investigación porque ya es imposible que una sola persona pueda abarcar tal nivel de sabiduría. Claro, me gustó esa frase Mario donde usted dice no tiene límites y creo que usted como investigador tampoco, siempre está profundizando, buscando, investigando, tratando de entender más porque cuando leía algo en su página decía Mario la pregunta que uno se ha hecho en la vida es a qué vine, porque esto no tiene sentido, la vida, entonces esas preguntas que uno se hace en algún momento de la vida que respuestas pocas veces encontramos en la cábala o en la cábala empezamos nosotros a encontrar sentido a todo eso que como titulamos este encuentro Mario cuando titulaba esto yo decía bueno, con Mario hay muchos temas maravillosos para conversar pero creo que uno es muy importante es preguntarnos por qué en un mundo que no se ve muy bien todo está perfecto y creo que cuando empezamos a investigar o cuando nos encontramos en sus clases o sentado escuchando sus conferencias a través de la cábala empezamos a encontrar ese sentido de la vida que creo yo que es como el interés más grande que la persona tiene al acercarse a la cábala claro, en primer lugar cuando nosotros en cábala decimos todo es perfecto yo le agregaría todo es perfecto en la imperfección porque nosotros estamos en un mundo imperfecto y nuestra tarea es perfeccionarlo con lo cual nuestro trabajo es la imperfección entonces nosotros trabajamos para mejorar la imperfección que hay en el universo entonces al mejorar la imperfección comenzamos a trabajar nos damos cuenta de cuál es nuestra labor entonces hay como dos partes yo diría en el alma humana en la vida en la encarnación terrenal en la encarnación de la materia donde la primera fase de la vida es llegar a la paz interior ahora llegar a la paz interior no es tan simple porque hay que confrontar con las tinieblas hay que conocer las diferentes dimensiones qué desequilibrios tiene uno eso más o menos puede llevar la mitad de la vida algunos la vida entera pero lo bueno es que lleve la mitad de la vida ¿por qué motivo? porque cuando se llega a la paz interior a partir de ahí el potencial de energía que uno concentra es muy grande para el desarrollo de lo que sí vino a ser el alma entonces el alma no puede hacer lo que tiene que hacer si primero no intenta equilibrarse no intenta trabajar sus desequilibrios porque todo desequilibrio para la cabala es una pérdida permanente de energía entonces si usted quiere llevar el sentido de su vida adelante y está perdiendo energía va a llegar un momento que si usted quiere ir por la autopista y se va a quedar en el camino con el auto porque va a perder todo el combustible ¿por qué? porque el problema de los desequilibrios del alma humana hacen que la gente pierda energía es decir cuando alguien tiene un conflicto interior entonces ese conflicto interior le desgasta toda la energía que tiene la persona y a un momento que llega la noche no resuelve el desequilibrio y termina agotada por eso el tema de la paz interior es importante porque cuando uno llega a un punto de paz interior que es un proceso muy grande de autoconocimiento a través del árbol de la vida es ahí donde puede ya concentrar toda la energía en un punto y a muchas veces a mis alumnos les digo como un rayo láser que puede ya la luz penetrar una pared puede perforar la materia así que fíjese la luz que perfora la materia ok es decir que la desintegra ese es el rayo láser entonces nosotros tenemos que en nuestra vida terminar de ser un rayo láser de concentrar la luz en nosotros de tal manera que no se pierda pero claro que no se pierda es una responsabilidad grande de conocer nuestros desequilibrios para equilibrarlos entonces por eso les digo hay dos partes a mi modo de ver en el análisis del alma humana primero que el alma se conozca por eso tenemos nosotros el mapa del árbol de la vida con las diferentes dimensiones y luego del autoconocimiento del alma saber que llegué a cierta paz y como sigo trabajando sigo progresando pero sigo progresando dentro de un marco de paz interior ahora como yo sé que tengo paz interior cuando el exterior no me afecta se dice en la cábala cuando la crítica y el elogio no te afectes no te afectes han llegado han llegado ahí cuando no te afecten entonces uno tiene que estar trabajando sus desequilibrios lograr la paz interior y seguir trabajando ya a partir de la paz interior en el potencial de lo que tu alma vino aquí entonces lo más importante para el alma es encontrar su pasión misión sea hacer pan sea componer música clásica sea ser periodista la pasión que sea y cuando el alma se vuelca su pasión entonces se encontró el sentido de la vida y cómo uno puede percibir que es el sentido de la vida del alma cuando el éxtasis de la pasión es superior al trabajo cuando la persona siente que no está trabajando nunca cuando una persona siente que todo lo que hace es parte de la felicidad que tienen a hacerlo cuando todo su supuesto trabajo se volvió éxtasis ahí cuando la misión directamente anula la cuestión del trabajo hay un esfuerzo en cumplir con la misión de la vida por supuesto y hay disciplina para cumplir con la misión de la vida pero la misión de la vida genera tanto éxtasis tanto entusiasmo en el interior que lo que se produce es que no existe el término trabajo existe un trabajo tan feliz donde la felicidad hace que la persona esté por supuesto trabajando pero que no sienta el trabajo en los términos del peso de la labor esclava esclavizante porque si un alma está en un trabajo que siente un dolor que se levanta a la mañana y dice no querría ir a trabajar nunca más el alma ahí no está cumpliendo su misión y lo sabemos claramente por lo tanto tenemos una clara definición de cuando el alma cumple su misión el alma cumple su misión cuando apasionadamente se entrega a lo que vino a ser un médico apasionado es un médico que se entrega a lo que vino a ser ¿cómo se puede ver en una universidad alguien apasionado? alguien que cumple su misión cuando una persona está estudiando arquitectura porque le es tan feliz el estudio de la arquitectura que querría que nunca termine su carrera porque está gozando de la arquitectura y quien quiere terminar su carrera desesperadamente porque quiere el título en realidad no goza de la carrera solamente quiere el título para tener una actividad profesional y no tiene éxtasis y ese no es el camino de su alma claro claro Mario yo le hago esta pregunta así como nosotros venimos a descubrir la misión eso que nos da a nosotros felicidad también lo que nosotros llamamos problemas hace parte de eso que venimos nosotros a resolver en esta encarnación diríamos nosotros el destino aquellas cosas que me cuestan porque la misión es aquello que a mí se me facilita que disfruto que gozo que como usted bien lo decía el tiempo ya no tiene importancia cuando uno está disfrutando lo que está haciendo uno dice wow pasaron dos horas y yo no me di cuenta porque está feliz en lo que está haciendo pero cuando aparecen aquellas cosas que nos cuestan trabajo cuando aparece la mala relación con la pareja por colocar algo o la mala relación con el dinero o la mala relación con papá y mamá ahí también viene algo muy importante para la vida de todos nosotros claro pero por eso le digo que eso se tiene que tratar en la primera parte antes del desarrollo del potencial porque si eso no se trata primero el desarrollo del potencial es muy difícil ok es decir lo primero que hay que hacer es no comprenderlos como problemas sino como aprendizajes cuando uno empieza a aprender de los supuestos problemas que no lo son entonces ahí comienza a crecer lo que no se puede quedar atrapado uno en el problema porque si uno queda atrapado en el problema no puede crecer entonces una persona que tiene todo lo que tiene y no llega a resolver estas cuestiones dimensionales que pertenecen a dimensiones más bajas del árbol de la vida la mala relación con el trabajo pertenece a Malhut la dimensión más baja del árbol de la vida la mala relación con la pareja con la dimensión de la Yesod la mala relación con uno mismo en la dimensión de la Tiferet todo eso hay que ocuparse en arreglarlo porque yo no voy a salir a autopista con un auto a 120 kilómetros por hora donde el motor esté volando tengo que primero arreglar el motor y el mecánico y luego salir la gente lamentablemente va a la autopista a 120 kilómetros por hora sin espejo retrovisor sin una rueda y después dice choqué y bueno chocó porque si no va con rueda no va con espejo no va con nada entonces usted no quiere chocar en la vida bueno primero vaya el mecánico arregle lo que tiene que arreglar y cuando ya más o menos ahora luego claro se van a presentar problemas mientras también conduce pero no son problemas estructurales donde le huele la rueda y le huele el auto es decir hay problemas que son problemas que hay que resolverlos de estructura y hay obstáculos que cuando el auto ya está bien y la estructura ya está bien el mismo problema con una estructura buena ya es afrontado de otro modo porque ya ese problema se vuelve automáticamente aprendizaje hay un nivel en la cabana donde cuando nosotros a todo lo transformamos en aprendizaje automáticamente deja desaparecer la percepción de los problemas que teníamos antes es decir si no conocemos cómo lidiar con los problemas y se nos enquistan los problemas porque no tenemos las herramientas para poder salir de ahí y entramos en bucles mentales y nos quedamos atrapados porque al final el alma humana no puede ser atrapada por la mente y la mente es la que crea el problema entonces el alma humana no puede ser atrapada por la mente y hay que dominar la mente desde el alma si la mente no es dominada desde el alma la mente puede bloquear a tal punto a la persona que la persona puede crear su identidad a partir de la mente va a partir del alma por eso es peligrosa a veces nuestra mente porque a veces pensamos más allá de lo que nos conviene pensamos yo le diría casi de un modo antinatural a veces pensamos contra nosotros mismos buscando zonas de seguridad hipotéticas con lo cual la cosa se vuelve como más difusa parece ser que estamos como trabajando por nuestro bien buscando zonas de seguridad pero al mismo tiempo nuestra alma no quiere ninguna zona de seguridad nuestra alma quiere salir del calabozo donde permanentemente la mente la pone entonces una de las raíces de todos los problemas es que nosotros no oímos al alma esa para mí es la raíz de todos los problemas cuando alguien oye su alma a partir de ahí tiene toda su potencia cuando no oye su alma la bloquea a partir de lo mental y se identifica con la mente entonces indudablemente el alma sufre yo le haría una pregunta que precisamente aquí en el chat nos están haciendo Mario ¿cómo podemos oír el alma? ¿de qué manera podemos conectarnos con ella para saber que es precisamente ella y no nuestra mente la que nos está hablando? cuando hay un dolor estamos conectados con el alma porque a quien le duele es al alma no a la mente entonces el dolor es claramente una conexión con el alma cuando hay un alma que está gritando que necesita algo y que no es oída y el alma grita a través del dolor o a través de una enfermedad quiere decir que a veces se oye lo que pasa que la cábala de manera preventiva prefiere no esperar a que se produzca el dolor y poder tener un conocimiento del árbol de la vida para oír el alma se puede oír el alma de dos maneras cuando uno llega tarde y el alma grita o cuando uno llega de manera preventiva antes de que el alma grite y poder analizar el árbol de la vida y en cada dimensión cuando uno la analiza ver el alma lo que me está diciendo es decir el análisis del árbol de la vida es oír al alma constituye el poder oír al alma y vuelvo a insistir de manera preventiva entonces no llega el alma a gritar con una enfermedad ni llega el alma a desequilibrarse por el dolor ahora si una persona tiene un dolor en su vida que sepa que el alma ahí no está siendo escuchada en ese dolor de alguna manera el alma está diciendo esto no es lo mío acá está pasando algo es una persona por ejemplo que no reconoce que su pareja está mal y se siente mal o no reconoce que su trabajo está mal algo la mente no reconoce pero algo el alma grita de que tiene que ser reconocido en la cábala de manera preventiva vuelvo a reiterar lo que hacemos es un trabajo de ir a analizar el alma y al ir a analizar el alma podemos ahí escuchar el alma que sería un escucha del alma de modo preventivo es algo Mario como lo que sucede con personas que están a punto de trascender o sea llevan en convalescencia cierto tiempo pero nada que trascienden siguen ahí pero de pronto se encuentran con su hijo que hacía cinco años no se veían faltaba el abrazo el cariño y de pronto se dan el abrazo el te amo el perdóname y se va ese es un grito del alma claro totalmente totalmente lo que pasa que lamentablemente por la velocidad de nuestra vida actual la gente pierde la conexión con el alma y el alma queda callada y se van cumpliendo resultados a nivel mental la mente opera con resultados y el alma opera con lo que es entonces hay una diferencia clave aquí porque el alma me dice lo que tengo que hacer perdón la mente me dice lo que tengo que hacer y el alma a veces no se siente identificada con esa mente que pide resultados entonces la mente me pone en un sistema de velocidad donde tengo que ir aquí donde tengo que ir allá me pone en una situación de ansiedad porque lo que hace la mente es que me me marea a partir de que si yo tengo acciones exteriores que si yo estoy desplegando acciones exteriores yo estoy realmente avanzando no no el verdadero avance es interior no es exterior el exterior no es un avance el exterior parece un avance pero a veces la velocidad del exterior me pone en una situación de no poder hacer el trabajo de interioridad al no poder hacer el trabajo de interioridad estoy desplegando un montón de acciones inerciales donde ya pierdo la idea porque está triunfando la mente de que está buscando resultados la mente pueden ser resultados económicos pueden ser resultados egoicos para que la gente me conozca más la mente opera como una empresa digamos como resultados ok el alma desde de fondo opera en su crecimiento interior busca el sosiego busca el tiempo disponible para tener una buena lectura para tener una buena reflexión entonces a veces los objetivos no son los mismos cuando realmente lo que el alma siente se revelan las acciones entonces las acciones están en equilibrio con respecto a lo que el alma siente ahora el alma necesita su espacio el alma necesita horas por día por lo menos cuatro o cinco horas por día de estudio de estar tranquila de no llevarla a la actividad exterior ¿cuál es el problema? puede que una persona despliegue tanta actividad exterior que ese momento de paz interior se pierda y hay que volver a recuperarlo hay épocas hay épocas donde uno a mí me ha tocado el 2022 con mi esposa muchas veces hemos dicho qué cantidad de viajes hemos tenido nos hemos desequilibrado es decir nos hemos dado cuenta de que hemos estado mucho al exterior pero bueno claro veníamos de la pandemia donde todo el mundo ya estaba muy bien en el interior y en el 2022 hubo como un desequilibrio pero yo creo que tenemos que volver todos a un equilibrio a nuestro desierto privado a nuestra soledad trabajarnos en nuestro interior porque si no todas las acciones exteriores van a ser huidas de nosotros mismos entonces lo que hay que tener en cuenta y ser conscientes que nuestras acciones tienen que ser equivalentes al sentido de la vida del alma en el interior y para lograr esta equivalencia esa interioridad necesita tiempo de reflexión y hay que darle tiempo de reflexión tras bambalinas y antes de comenzar esta entrevista en cierto modo hablábamos de este asunto que al final terminó apareciendo entonces si las acciones van en línea con el sentido las acciones son correctas están alineadas con el sentido pero la reitero el sentido para construirlo no es fácil mire Nachman de Bratislav el gran cabalista del siglo XVIII dijo una de las cosas que las personas antes de morir se arrepienten es el no haber estado con sí mismas una de las cosas por las cuales las personas antes de morir se arrepienten es no haber estado con sí mismas pero fíjese esta enseñanza mística qué elevada acá podemos hacer un día entero de reflexión sobre este tema porque lo que está diciendo Nachman de Bratislav es el que se está yendo quería gozarse quería quería buscar en su interior y no y no ha tenido el tiempo para eso y y cómo puede ser se fue sin conocerse se fue sin fue sin disfrutarse se fue entonces primero tenemos una gran responsabilidad de encender la luz en nuestro interior porque nosotros desde la cábala no hacemos una evangelización al exterior porque la luz ilumina la luz ilumina por sí misma por su propia esencia entonces no es necesario iluminar a nadie solamente ilumina lo que uno ilumine entonces volviendo al tema hay que tener mucho cuidado con la superficialidad de la vida exterior porque la superficie de la vida exterior me anestesia del trabajo interior y por eso aparece por ejemplo situaciones de consumo desenfrenado donde la gente los fines de semana en vez de hacer su trabajo interior termina gastando el dinero en un centro comercial yo no estoy en contra de eso yo creo que el sistema se tiene que mantener por el consumo pero creo que si la persona no reserva tiempo para sí misma estamos haciendo algo malo estamos haciendo que el alma se esté huyendo de conocer su propio sentido Mario y eso es lo que hacemos todo el tiempo cuando uno mira la sociedad la sociedad busca entretenerse y cada vez hay más cosas para distraerse pero aparecen en algún momento de la vida algo que los seres humanos indudablemente no queremos porque el dolor no es bienvenido no es interpretado de la manera correcta pero algo sucede alguna cosa sucede que nos lleva a vivir esas noches oscuras del alma o esos momentos de reflexión profunda que uno diría Mario como le decía hace un momento atrás la gente diría no yo no quiero vivir nada de eso pero resulta que ahí es la oportunidad es el grito desesperado de un alma que dice oiga no podemos seguir viviendo de esta manera porque yo necesito que nos conectemos usted y yo para poder hacer de esta existencia algo maravilloso entonces eso que se convierte inicialmente en un problema termina siempre una bendición para la vida de todos nosotros en la cábala nosotros decimos que hay dos tipos de infierno el infierno del fuego y el infierno del hielo el infierno del fuego es cuando hay problemas pero problemas de los que queremos huir entonces empezamos a huir y ahí nos agarra el infierno del hielo el infierno del hielo es un infierno donde el vacío se tapa con la velocidad pero que no se puede tapar entonces empieza el infierno del hielo es decir nos escapamos de los problemas y en la huida no nos damos cuenta de que estamos creando un problema mayor que es nuestra irresponsabilidad con nuestra alma de no saber asumir entonces cuando uno termina con el infierno del fuego empieza con el infierno del hielo entonces uno puede pasar por la noche oscura del alma que pasan muchas cosas ahí porque hay gente que como usted dice ve la noche oscura del alma y sale volando nuevamente a la superficie porque tiene miedo a lo que está viendo pero yo creo que la noche oscura del alma es entrar ahí y tener el privilegio de encontrar el sentido a ese vacío yo creo que la cabalá si tiene un poder de percepción primero es el cambio de percepción de la realidad y sobre todo el cambio de la percepción del vacío que el alma siente porque si nosotros no conocemos no comprendemos ese cambio de percepción del vacío lo que sucede con el vacío es que en hebreo se transforma en el teom en el abismo hay dos formas de ver el vacío o en el abismo o en la corona la corona también está vacía las antiguas coronas no las grandes que ahora que están tapadas las antiguas coronas entonces el vacío me puede coronar a mí si entiendo por qué funciona si yo no entiendo por qué funciona y me voy a sentir vacío y esto me está haciendo sufrir de alguna forma entonces me encuentro en el abismo y todo el entrenamiento de la cábala con respecto a la noche oscura es tratar de ver qué ventaja yo tengo en ese vacío qué ventaja me está dando el vacío porque el vacío me está dando una gran ventaja porque el vacío me provoca el deseo y el deseo insatisfecho me da una gran ventaja porque me puedo levantar a la mañana para poder tratar de satisfacer ese deseo entonces a muchos alumnos de mis clases de cábala les digo imaginen la siguiente situación imaginen que yo les cumplo todos sus deseos ¿qué pasaría mañana en la mañana? ¿para qué se levantarían mañana? claro ¿para qué se levantarían mañana si usted quiere 10 bolsos y yo le doy los 10 bolsos quiere 5 autos le doy los 5 autos quiere 2 casas le doy las 2 casas ¿qué pasa mañana cuando esta persona todos los deseos imaginables los ha cumplido esta persona está muerta esta persona está muerta entonces ¿cuál es la base de la vida? la base de la vida es la insatisfacción la base de la vida no es la satisfacción la base de la vida es cuando no puedo lograr algo que hace que yo lo quiera buscar y es el deseo de algo insatisfecho lo que me hace levantar a la mañana que yo mañana me podré levantar a la mañana si tengo el deseo insatisfecho de escribir un nuevo libro escribir una nueva tesis dar una clase estar con mi esposa estar con mis hijos es decir tengo que tener un deseo para levantarme a la mañana no tener todo todo satisfecho por eso fíjese lo que sucede a veces con los hijos de personas muy ricas económicamente hablando muchos se suicidan muchos se drogan porque al tener tanta cantidad de deseos satisfechos no tienen por qué levantarse a la mañana no tienen sentido por el cual se levantan a la mañana entonces cuando una persona tiene un problema cuando una persona no se le cumplió su deseo se tiene que alegrar tiene que estar feliz tiene que estar feliz no tiene que estar feliz porque se le cumpla tiene que estar feliz porque no se le cumplió porque cuando llegó y le dieron licenciado le dieron el título de licenciado se terminó la universidad se terminó la licenciatura y ya va a ignorar los años de la licenciatura que no vuelven más entonces la fórmula para la felicidad es la insatisfacción eterna y gracias a todos desde la cábala tenemos esa percepción yo me siento un insatisfecho completo y esa insatisfacción me da la máxima felicidad es decir yo soy un insatisfecho feliz profundamente feliz porque sé que mañana gracias a esa insatisfacción gracias a tener 100 libros que leer y todavía no poder leer gracias a manuscritos en hebreo que todavía no gracias a ese sentido la búsqueda ese sentido la curiosidad ese sentido de deseos ese sentido de descubrir los secretos ¿no? a ese sentido de espero a la noche para que vengan los reyes magos y no sé qué regalo me van a traer la vida humana es siempre tratar de ver qué regalo Dios nos va a traer cómo podemos seguir avanzando cómo podemos seguir y claro uno del otro lado quizás lo ve como ambición a nivel social no sé cómo se puede ver del otro lado pero desde el punto de vista de la cámara podríamos decir que es como la ambición natural del alma porque es que el alma es la que desea no podemos terminar con el deseo mire el deseo material no se puede terminar no se puede terminar el sistema capitalista triunfó básicamente porque entendió cuál es el deseo el deseo sexual no se puede terminar la iglesia católica no puede con el celibato lo va a tener que en pocos años terminar claro porque los deseos son con naturales al alma los deseos pertenecen a la naturaleza y usted no puede ir contra la naturaleza no sabe cuánto me alegra Mario escuchar a una persona como usted que tiene todo el conocimiento intelectual todo el reconocimiento profesional todo en la vida dado si usted fuese una persona completamente diferente a la persona que yo estoy escuchando aquí que la cual celebro con el alma ahora que le coloco esta palabra de poder compartir estaría buscando más éxito ¿no? entonces dedicaría toda su vida y todo su tiempo que lo conversábamos antes de iniciar a buscar más 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 que en ese juego de la vida mal jugado por muchas personas pero que es parte de su aprendizaje por lo tanto es muy respetable nosotros mismos terminamos condenándonos a nosotros mismos pero cuando hablo con Mario Saban Mario dice mi esposa mis hijos está hablando del contexto de la integralidad del ser eso solamente se logra cuando nosotros tenemos una conversación permanente con el alma porque cuando es con el ego la conversación de manera diaria Mario es distinto el ego está diciendo tengo que comprarme el Ferrari 2024 o el BMW y estoy siempre bajo esa bajo ese imaginario ¿no? pero como le decía hace un momento atrás celebro mucho encontrarme un hombre en ese equilibrio tan maravilloso donde disfruta de todo siendo consciente de quién es y para qué está aquí bueno yo calculo que me sale natural he tenido muchas muchos regalos por parte de la divinidad el gran regalo fue en la familia que he crecido una familia realmente hermosa con mucho amor de mis padres con mucho amor de mis hermanas pero a veces también sucede una cosa curiosa con el alma humana cuando no se dan las condiciones adecuadas es cuando el alma saca su brillo entonces cuando aparecen alumnos que han tenido problemas familiares o muchas veces ellos sacan una luz a veces mucho más potente del quien le viene dado porque al quien le viene dado a veces no lo tiene que trabajar yo siempre he tenido que trabajar mucho para llegar siempre pero le vuelvo a reiterar no es una vanagloria sino realmente siempre fue con un con un gran éxtasis interior es decir siempre el éxtasis interior de alguna manera no quiero ser autorreferencial en esta en esta entrevista pero no me queda alternativa de tratar de explicar por qué alguien puede seguir teniendo tal nivel de éxtasis a medida que pasan los años porque cuando uno tiene 20 años hay a veces éxtasis natural aunque ahora estamos ante una crisis muy grande que ya los de 20 años viven como gente anciana y no tienen deseos hoy estamos ante una crisis con la juventud muy grande que esto habría que también hablarlo y evaluar por qué sucede esto entonces yo creo que cuando uno lo hace con buena fe y sobre todo cuando uno sabe que le quiere dar a su alma lo mejor y no de manera egoica de manera que pueda vivir en paz con uno mismo y cuando ve que la mente hace unos trompos peligrosos cuando uno ve que la mente trabaja de una manera que a veces parece hasta antinatural como trabaja porque nosotros entendamos a la mente también yo muchas veces desde el punto de vista de la cámara le digo a mis alumnos hay que acariciar a la mente abrazarla decirle que se tranquilice si no al final terminamos en una farmacia comprando ansiolíticos entonces pero por qué pasa esto con la mente porque la mente nuestra mente está basada no en lo que el alma siente sino que la mente siempre está prácticamente diseñada por nuestra supervivencia a la mente le debemos nuestra supervivencia biológica pero el problema es que llega un punto que cuando terminó su función de supervivencia luego no sabe qué hacer entonces cuando una persona tiene todo la mente ya no tiene más respuesta porque las respuestas de la mente eran para cuando una persona no tenía todo cuando una persona a la edad de piedra estaba atacada por el oso entonces la mente tenía que calcular el tiempo cuánto voy a correr para que el oso no me atrape la mente está diseñada por el ADN de la materia nuestra alma no tiene que ver con el ADN de la materia nuestra alma viene desde otro lugar Isaac Luria dice que viene de Atsilut es como que nuestra alma viene es extraterrestre casi viene de otro lado no es material y entra en un animal material en cierto modo y esto está en el texto bíblico Dios insufló al hito de vida quiere decir que nos metió una energía que venía de fuera así que claramente nuestra energía del alma entonces la energía del alma tiene otras coordenadas que están mucho más cercanas a la eternidad que al tiempo y al espacio la mente busca resultados en tiempo y espacio hace cálculos la mente hace ganancia pérdida cuánto me falta para tal lugar el mes la mente ordena la agenda la organización con lo cual nuestra mente vive en el tiempo y en el espacio en cambio el alma viene de la eternidad y no comprende el tiempo y el espacio entonces el tiempo y el espacio la agobia al alma la pone mal entonces tiene que haber un pacto entre la mente y el alma en algún punto vivimos en el tiempo y en el espacio y simultáneamente tenemos que hacer un trabajo como si viviéramos en la eternidad no y así cuando lo escucho Mario me llega a la mente tantas cosas porque los seres humanos vivimos de conflicto en conflicto de problema en problema noches y noches en que no dormimos por todas las situaciones pero la interpretación y sobre todo muchas veces Mario es por aquellas cosas que no se les dan a las personas necesidades económicas de cualquier índole pero me encantó mucho cuando usted dijo algo porque me llevó a recordar la época de mi colegio cuando yo estaba como estudiante de colegio que teníamos un compañero Mario un solo compañero pues que era hijo de una de las personas más prósperas de mi ciudad y que cuando le decían viajar a Disneylandia que era el sueño de uno algún día y que se cumplió pero 20 años después cuando estaba en el colegio él decía pero otra vez es que todas mis vacaciones son allá o sea y yo veía a una persona que no tenía deseos una persona que no tenía sueños un gran ser humano que lo queremos un montón pero que tenía absolutamente todo entonces esa interpretación y ese cambio de mirada que usted le da a esto tiene demasiado sentido si yo mañana me levanto y no tengo un por qué levantarme un sueño por conquistar un anhelo o algo que lograr pues mi vida no tiene sentido y al final porque esto termina siendo un juego no sé si lo interpreté de esa manera Mario porque al final sigue perfectamente lo que el alma siente sigue perfecto las coordenadas del alma con respecto a que el alma es porque el Zohar dice el gran libro de la Kabbalah el deseo es el fundamento del universo a partir de aquí ya está dicho todo todo lo demás es comentario es decir ¿por qué? porque así como el universo desea tiene deseo así nosotros tenemos deseos también ahora claro alguien va a decir ¿cómo opera el deseo? para explicarle a la gente ¿cómo opera? bueno deseo de recibir y deseo de dar a ver ¿qué hace un panadero? el panadero hace pan ¿y por qué puede ser su pasión? porque está dando pan a los demás no se puede comer todo el pan que fabrica yo cuando doy una clase está bien me la puedo dar a mí pero también se la doy a los demás fíjense que todos nosotros estamos en todo momento dándole algo a los demás estamos con un deseo muy grande de dar ¿y por qué? porque el infinito en el universo tiene deseo de dar porque nos dio el universo entero por lo tanto hay un deseo de dar y el propio universo recibe esa energía del infinito y entonces los que vamos a comprar el pan al panadero recibimos el pan quiere decir que en todo momento estamos dando y recibiendo en todo momento tenemos deseos de dar y deseos de recibir deseo de recibir amor y deseo de dar amor deseo de recibir y deseo de dar en todos los niveles y eso no se puede frenar porque esa es la naturaleza aunque está el universo construido ahora viene a la mente que es muy peligrosa a veces aunque la queremos mucho y dice el deseo sexual mejor no porque conduce a la lujuria lo que conduce a la lujuria es el desequilibrio del deseo pero no el deseo no puedo terminar en el celibato por la lujuria irme de un extremo al otro entonces lo que dice la cábala no es respetemos la energía de ese deseo canalicemos el deseo no lo destruyamos ni por activa ni por pasiva porque qué es lo que sucede con la lujuria que ya directamente no sentimos nada y qué sucede con el celibato que la persona que está en el celibato no está cumpliendo con su función natural entonces qué hemos hecho los seres humanos a lo largo de las ideologías y las teologías muchas veces nos hemos ido a los extremos y muchas veces hemos anulado algún tipo de deseo y los deseos no se pueden anular usted no puede anular que la gente quiera tener su propia casa es un deseo la gente quiere tener su cueva la gente y es no un derecho es un deseo no es un derecho que me lo da la constitución de un país sino es un deseo que tengo como ser humano de que no me moje de que mis hijos están resguardados por el frío entonces cuando uno empieza a estudiar la cábala llega a la conclusión de ah muy bien entonces qué es lo que tengo que hacer con todos estos deseos que son muchos tengo que empezar a ordenarlos porque si no los ordeno pierdo energía y mientras más ordenados los tengo y ahí viene el descubrimiento de la cábala del funcionamiento de la mente ahí viene a donde la mente me va a ayudar y ahí llamo a la mente ok le digo tú no me metas en tu trompo ven y organiza el tiempo entonces la mente está feliz porque ahora le estamos aceptando su función porque la mente desea pensar y si no sabemos dónde la ponemos empieza a pensar cualquier cosa claro la mente está ociosa es peligrosísimo necesita direccionamiento necesita que usted le diga qué hacer le decimos mente mente tranquila tranquila que ya te encontré tu empleo y la mente viene feliz la mente llega feliz imagínese así la mente y dice bueno y qué tengo que hacer tienes que ordenar el tiempo para que mis deseos no vayan a los extremos mario la palabra deseo y la palabra sufrimiento pareciera que estuvieran unidas y lo coloco claro pero lo coloco en contexto en este contexto lo que quiero decir deseamos esa casa o la persona desea ese carro o la educación de sus hijos pero pero para llegar allá vive un estado de sufrimiento todos los días de insatisfacción todos los días se está pensando cómo cómo no por qué las cosas no se me dan entonces vemos nosotros colocar el ejemplo muy sencillo Mario el lunes a las 6 de la mañana o las 7 de la mañana la gente va sufriendo al trabajo y vuelve a la vida el viernes a las 6 de la tarde cuando ahora dice que no tienen que volver más o sea a las 6 de la tarde o al día siguiente la persona revive entonces a veces interpretamos esa palabra deseo y la ligamos a un estado profundo de sufrimiento ¿sabe por qué? porque hay otra enseñanza que también la plantea la Kabbalah y es es feliz quien se conforma con su parte yo con lo que tengo si ya estoy feliz no voy a salir a sufrir a buscar mi deseo porque el deseo lo voy a llegar a obtenerlo en la medida en que yo no sufro en la condición en que me encuentro el deseo no es dejar de aceptar donde me encuentro el deseo es sostener el deseo y ser feliz con lo que ya tengo es decir una persona quiere cambiar el carro desea cambiar el carro no tiene que sufrir por cambiar el carro tiene que estar feliz con el carro que tiene y aunque no llegue nunca a ese carro se está levantando con un deseo que no lo está haciendo sufrir el que está sufriendo el que está sufriendo no está feliz con su parte es decir no está feliz con lo que tiene o con lo que es y no está feliz porque no lo puede valorar entonces ahí tenemos otro problema pero el deseo no tiene relación con esto esto es una falta de valor de lo que tengo o de lo que soy no querría hacerlo tan material en lo que tengo porque esto abarca mucho abarca todo abarca todo lo que soy no solamente lo que tengo en el exterior entonces una persona que está feliz con lo que es independientemente del auto puede no tener un auto y ser feliz porque sabe que puede ir caminando y sabe lo que es no depende del tener ahora si una persona le duele por lo que no tiene tiene un desequilibrio en una dimensión que es la materia pero eso no tiene que ver con el deseo tiene que ver con un desequilibrio en el deseo es decir él puede desear un auto pero el desequilibrio está en si su vida está para llegar ese auto y todo el ser de su identidad está en el tener entonces el dolor no le viene del deseo el dolor le viene del desequilibrio del deseo claro es que esa separación que usted está haciendo es maravillosa porque precisamente me encantó escucharlo usted dice si yo no agradezco lo que tengo si yo no disfruto lo que tengo ya hay cuando nosotros entramos en ese estado de gratitud todo está bien ahora desear está bien pero no desear bajo ese método que culturalmente se ha venido desarrollando y es es que yo lucho y lucho y lucho y todos los días hago muchas cosas pero las cosas no se me dan y estoy sufriendo quiero decir algo quien desea la mujer de su prójimo es que no desea la suya cierto entonces el desequilibrio de desear la mujer del prójimo es porque a la suya no la desea tanto porque una persona enamorada de su matrimonio y que desea profundamente a su esposa no desea ninguna mujer de ningún prójimo es decir fíjese que lo que nosotros cuando nosotros estamos felices con lo que tenemos el deseo que vamos a tener si se cumple o no se cumple es indiferente porque ya estamos felices es decir nosotros no tenemos una felicidad relacionada con el cumplimiento del deseo nuestra felicidad ya es interior se cumpla o no se cumpla es decir si yo no me puedo leer el libro que querría leer por falta de tiempo voy a estar feliz porque todavía me falta un libro para leer y si yo voy a leer ese libro voy a estar feliz porque lo he leído no tengo forma de no ser feliz no hay forma de no ser feliz ahora ¿quién es infeliz? infeliz es el que se cree Dios en su soberbia creyendo que va a alcanzar algo que quizás la vida no se lo puede dar entonces el problema de alguien infeliz es que cree que va a poder lograrlo todo en su vida dice el texto bíblico el ser humano muere con la mitad de los deseos sin cumplir entonces también tiene que haber una aceptación de nuestras limitaciones es decir yo ¿para qué quiero ser Bill Gates? yo leyendo dos o tres libros por día soy el más feliz del mundo ahora si una persona va a querer ser el señor Bill Gates va a vivir infeliz toda su vida porque toda su vida va a estar consagrada a un dolor eterno por el no tener o por compararse con el otro entonces yo creo que hay que tener cuidado el dolor lo que muestra el dolor de una persona en su estado es que no está feliz con lo que tiene o con lo que es a mí me gusta decir mejor lo que es que lo que tiene y a partir de ahí la persona que está feliz con lo que es va a cumplir mucho más rápido sus deseos va a cumplir mucho más rápido sus deseos porque está feliz porque esa felicidad lo va a entusiasmar para cumplir sus deseos ahora la persona que le duele el no cumplir sus deseos ya le duele su situación no el cumplir sus deseos ¿sabe lo que sucede con una persona que puede eventualmente le duele y cumple su deseo que después tiene otro deseo que le sigue doliendo porque el dolor es de base no es por si cumple o no un deseo al dolor parece que se le adscribe al deseo al deseo que todavía no cumplió pero ahí no está el dolor el dolor el dolor es que no está feliz con lo que tiene y que aunque le den un auto mejor verá que seguirá en el dolor porque no está feliz con lo que tiene entonces si nunca está feliz con lo que tiene vivirán el dolor aunque se le cumplan los deseos lo que se está diciendo Mario maravilloso y para simplemente para que las personas lo puedan comprender más yo le doy mi contexto a usted por favor le da su mirada pero cuando estamos nosotros en estado de sufrimiento nosotros energéticamente estamos vibrando muy bajito estamos en un desgaste energético supremamente fuerte mientras que el que el que está en estado de agradecimiento que le da gracias a Dios todos los días yo por lo menos lo digo con Dios como testigo todos los días doy gracias por lo que hago gracias por el libro que me puedo leer gracias por esta entrevista con Mario Saban que ha sido maravillosa siempre le doy gracias por todo yo digo pues Mario vivir así el nivel de energía se mantiene en un equilibrio maravilloso donde si llega un sueño no llega no llega se lo digo yo de corazón con toda la sinceridad del mundo a mí no me preocupa claro es que no tiene que preocupar porque ya estoy viviendo mire nosotros hay un gran rabino y cabalista del siglo XIII que decía el estudio de la cábala yo diría la experiencia de la cábala más que el estudio la experiencia de la cábala es vivimos en la anticipación de la era mesiánica es como que ya estamos en el reino de los cielos y realmente si uno tiene salud si uno tiene un modesto ingreso que le permita comer, vivir si uno tiene esta tecnología tan increíble para poder comunicarse con la gente con usted con tanta gente valiosa si uno tiene los libros nosotros nos sobra nos sobra cuántas generaciones hubieran querido tener una biblioteca como la que tengo yo yo cuando veo mi biblioteca digo cientos de generaciones hubieran querido tener este conocimiento a la disposición de uno y nosotros tenemos esta posibilidad cientos de generaciones hubieran con una tecla recibir una cantidad de información entonces yo creo que nosotros somos unos yo diría a ver estoy tratando de buscar el concepto unos privilegiados pero al mismo tiempo unos privilegiados indecentes porque no tenemos la decencia de valorar el privilegio que tenemos si somos unos privilegiados indecentes porque si seríamos decentes con las generaciones anteriores yo me acerco a una nevera yo me acerco a una heladera y pienso las generaciones que sufrieron por no tener una nevera y que y que la comida se pueda mantener entonces el valor de cada cosa el valor de cada idea el valor de lo que tenemos poco o mucho la riqueza interior y exterior que la civilización ha producido y decir como no tiene sentido la vida no tiene sentido todos estos instrumentos que Dios me da a mi servicio todos los instrumentos y cuando Dios me lo quita porque ahí recién me doy cuenta de lo que tenía cuando se me arruina la heladera me doy cuenta de la importancia de la heladera o cuando un familiar muere me doy cuenta de cuánto lo amaba pero señor si tenemos todos los instrumentos a disposición entonces somos indecentes en no valorar lo que tenemos y hay que hacer un esfuerzo mire en la Kábala practicamos por favor que la gente lo tome de modo simbólico lo que voy a decir porque no es literal en la Kábala se dice que una persona cuando se despierta a la mañana tiene que hacer cien bendiciones y ahí empieza su día gracias Dios por darme los ojos gracias Dios por darme la nariz gracias Dios por darme la oreja gracias Dios por darme el pelo gracias Dios por darme que soy calvo gracias Dios y después viene gracias Dios por quitarme esto gracias Dios por el traidor gracias Dios porque porque también agradezco los problemas que me trajo para aprender la segunda parte que no se la pierda a nadie la segunda parte que no se la pierda a nadie y cuando hice esa revisión diaria cuando me levanté a la mañana a partir de ahí cambia mi percepción porque tengo un valor de la realidad que vivo y el agradecimiento da valor por eso la bendición es bien decir hablo bien de las cosas de las personas entonces ¿cómo se pierde energía? la gente hace chismas rumorea envidia tiene celos todas pérdidas de energía absolutamente inútiles para la persona que no nos hacen crecer como persona por eso digo tenemos mucha energía tenemos muchos privilegios y lamentablemente como raza humana todavía somos muy indecentes en no realmente valorar el privilegio que tenemos sí cuando cuando lo escuchaba eso Mario un día una persona pública una persona amiga mía pública en sus redes sociales una foto con su carro y tenía las manos puestas sobre su carro y le decía gracias carrito porque durante tanto tiempo me acompañaste no sé cuándo y escribió algo muy lindo que a mí me pareció maravilloso y abajo los comentarios los comentarios lógicamente de todos pero personal le decían gracias porque eso es una cosa gracias porque ella decía gracias porque me transportó me llevó a conocer lugares lindos viajé con mi familia compartí viví gracias por ese tiempo que compartimos si nosotros le diéramos gracias el ejemplo que usted colocó de la heladera o de la nevera Mario pues uno debe darle gracias a todo lo que tiene es más darle gracias cuando llega el recibo del pago de la energía que la gran mayoría de la gente dice ya están cobrando lo que no se manda y pelean con los recibos vengan gracias es que también cuando viene el recibo de la energía hay que saber que Dios envió el recibo de la energía porque la gente quiere que Dios solamente le mande algo bueno cuando también manda algo malo no al nivel de Job que nunca nos envíe algo así pero cuando se envía algo malo también hay que entender que somos limitados que esto nos hace más sencillos que yo creo que también es importante no el palo masoquista no estoy hablando de esto sino que estoy hablando de una comprensión más de sentido común de las cosas que el mal tiene su función también yo la verdad bueno tengo un agradecimiento muy grande por esta entrevista podríamos seguir hablando para mí esto un placer enorme estar contigo la verdad que un privilegio para mí no Mario muchísimas gracias le agradezco enormemente sé de su tiempo lo valoramos en esta comunidad una comunidad que lo recibe con muchísimo cariño una comunidad que se extiende por muchas partes del mundo en su país natal Argentina hay un arraigo bastante fuerte con este canal pues agradecerle de corazón hoy hemos aprendido muchas cosas yo soy uno que tan pronto terminemos ahora voy a volver a verlo se lo digo de corazón dijo tantas cosas maravillosas tantas cosas prácticas bonitas de reflexión para nuestra vida que indudablemente usted nos ha dado un regalo no una hora de su tiempo sino una hora de su sabiduría a lo largo de todos sus años de todas sus investigaciones eso vale muchísimo lo aprecio con el alma le agradezco mucho su tiempo y solamente le puedo decir gracias y muchas bendiciones para usted para su familia y muy honrado de haberlo tenido con nosotros Mario muchísimas gracias igualmente muchísimas gracias shalom a todos gracias a todos ustedes un enorme abrazo muchísimas gracias por habernos acompañado reciban mi abrazo mi cariño tuvimos un encuentro maravilloso con Mario Saban yo los invito a que ustedes me ayuden compartiendo estos mensajes este video de hoy con sus amigos en sus redes sociales en todas partes donde ustedes quieran esto me pareció maravilloso créanme lo que me siento muy contento de lo que hoy hemos vivido y pedirles a ustedes como siempre dejen su me gusta sus comentarios compartan que eso nos ayuda a llegar a muchas personas más me despido como lo hago de manera diaria recordándoles primero que todo que los queremos mucho que los quiero mucho a cada uno de ustedes que nos acompañan y recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con cristian